¿Te imaginas a Alana y Malo apoyando a Ash bestia de porristas para la clase hiper? A Alana de porrista No sé, papu, no me quiero imaginar eso aquí en directo, pero Pero creo que sería bueno, ¿no? O sea, ver a Alana de porrista ahí con sus pompones, así como hacía Don Siendo flexible O sea, haciendo barras, saltando Con su vocecita linda Creo que sí, ¿ah? Creo que sí sería bueno, ¿ah? Creo que sí, ¿ah? Bueno, me fui por otro tema, pero sí creo que... Dejenme preguntar esa vaina de Alana, ¿no? Me sacan de... Me sacan del tema, la verdad Ok